Mujeres en desigualdad salarial, proyecto financiado del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Buenos días, lo encontramos acá en la Ciudad de la Unión, la capital de la provincia del Ranco, hoy día conversando con una mujer profesional a un tema que nos convoca, que en este caso es la desigualdad salarial de las mujeres en Chile. Muchas gracias por la gentileza, señora Elena Castelletti. ¿Qué opina usted con respecto a la brecha salarial de las mujeres en Chile? Bueno, la brecha salarial de las mujeres en Chile sí existe y esta es justamente una de las tantas expresiones de las brechas de género, de las desigualdades de género que existen hoy en nuestro país. Hoy en día existe mucho desconocimiento acerca de lo que es el enfoque de género y de cómo aplicarlo ya sea a políticas, a programas o a nuestra vida diaria. El enfoque de género significa que nosotros tenemos que entender que existen diferencias y existen distintas aplicaciones en torno a lo que es ser mujer o ser hombre. No significa que, por ejemplo, yo voy a hacer un taller solamente para mujeres, sino significa que yo entiendo que hay diferencias en torno a la vida de mujeres y hombres. Hay diferencias en cómo las mujeres ven un tema versus los hombres. Y quizás, por ejemplo, significa en términos prácticos que ese taller yo lo voy a cambiar de horario para que las mujeres que muchas veces se dedican a cuidar a sus hijos sí puedan asistir. Eso significa enfoque de género, que entiendo las diferencias que existen y, por lo tanto, yo tomo medidas para contrarrestar eso. Otro punto importante es cómo nosotros vamos criando una sociedad en donde las mujeres se sientan seguras y se sientan también capaces de hacer cosas. Voy a contar en ese sentido una experiencia personal. Cuando yo era pequeña, yo tengo un hermano, y me sucedía que a mí mis padres me decían, no salgas, cuídate, ojalá no salgas sola, protégete, no hagas esto o no hagas esto otro. Versus lo que ocurría con mi hermano, a quien se le daban muchas más libertades y, por lo tanto, él tenía acceso a muchas más experiencias de las que yo podía tener. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos criando mujeres a las cuales les decimos, quizás sin darnos cuenta, no eres capaz de, o no vas a estar segura de, o no tienes las capacidades para hacer tal o cual cosa. Versus hombres, a los que desde pequeños les vamos diciendo, tú eres capaz de hacer todo, los hombres son más fuertes que las mujeres, tú sí puedes salir solo. Y cuando llega la adultez, ocurre que ese hombre se siente mucho más capaz de hacer distintas cosas versus las mujeres. En mi experiencia, ya de adulta, yo he visto en muchos casos como las mujeres a veces no se sienten seguras. Para también tomar riesgos, tomar riesgos, acceder a puestos de trabajo más complejos, lanzarse quizás actividades como el emprendimiento versus los hombres que tienen esta capacidad quizás innata de cómo fueron criados para tomar riesgos. Entonces, también es un tema que tenemos que abarcar como sociedad y cómo en nuestros hogares vamos criando mujeres más seguras, más dispuestas a tomar riesgos y a, digámoslo en términos bien simples, a creerse el cuento. En este sentido, ¿usted piensa que todavía faltan espacios para que las mujeres se puedan desarrollar en el ámbito cultural, laboral? Por un lado, faltan espacios, pero también, vuelvo al tema anterior, falta que nosotras como mujeres tomemos esos espacios. Hoy en día existen infinidad de espacios que podríamos tomar, pero muchas veces no nos sentimos capaces para entrar a esos espacios. A su juicio, ¿cómo se podría revertir ese tipo de situaciones? Creo que hay dos temas. Por un lado, dentro de nuestros hogares como sociedad tenemos que cambiar nuestra forma de criar a las mujeres. Tenemos que instar a nuestras hijas a tomar más riesgos, a atreverse a hacer distintas cosas y a que ellas sientan que son capaces de y que son tan inteligentes como cualquier otra persona. Pero por otro lado, también en términos de lo que hacemos fuera de nuestras casas, ya sea como instituciones o como tanto públicas como privadas, tenemos que instar a las mujeres a participar. No es algo que se va a dar por sí solo. Tenemos que instar a participar, tenemos que empoderar. Ese concepto que a veces está tan de moda, pero que no sabemos qué significa empoderar. O sea, darle el poder, instar a alguien para que tome fuerza y se apropie de un tema. Y por lo tanto, no es algo que se va a dar por sí solo. Nosotros tenemos que intencionar que las mujeres participen, llamarlas, facilitar los espacios para que ellas participen. Yo quiero agradecer la gentileza que usted tuvo con nosotros, con nuestro diario, por entregar su testimonio. Y por último, ¿cuál sería el mensaje que usted le entregaría a las mujeres que en este momento la están viendo? El principal mensaje que yo les doy, y es lo que digo, la verdad, en mi día a día, dentro o fuera de mi ámbito laboral, es que se atrevan, que se crean el cuento, que se conozcan y sepan que tienen muchas capacidades. Yo veo mujeres todos los días, en mi día a día, amigas, familiares, personas con las que trabajo, y siempre les estoy recordando, tú puedes, tú eres tan fuerte o tienes tantas capacidades como cualquiera. Mujeres en Desigualdad Salarial Proyecto financiado del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.